o incluso supuestos dirigentes también, porque a veces hay muchos detalles que están detrás de estas negociaciones para que malas personas, para que las mafias se queden con estos terrenos. Marco Matías ha regresado a esta zona y queremos saber, Marco, cuáles son estos terrenos, por qué se está produciendo estas disputas, estas amenazas, estos crímenes que terminan costándole la vida a tantas personas. Marco. Según lo que refieren los vecinos de esta parte de las retamas Pampa Chica en Manchay, los terrenos en conflicto son los que están ubicados exactamente detrás de la iglesia. Son esas casitas azules las que está ponchando en este momento nuestro camarógrafo Renato y desde que esa invasión ingresó acá a esta parte de Manchay, se han generado diversos tipos de problemas. Entre ellos la colocación de una reja que servía para, digamos, evitar que ciertas personas que son ajenas a esta parte puedan ingresar y salir. Se saca la reja e inmediatamente los vecinos de esta parte de Manchay empiezan a solicitar que la vuelvan a poner. Y es en esa circunstancia en que los traficantes los amenazan. Los amenazan para que se retiren, los amenazan de muerte, los amenazan finalmente, cobraron la vida de la señora Hilda el día miércoles. Ella estaba atendiendo en su local, acá en la entrada, Pini Market, cuando los sicarios llegaron como clientes a esta hora de la mañana más o menos y le ejecutaron dos disparos en la cabeza dejándola muerta al interior de su local. Esto ha generado la preocupación, pero también le está generado que ellos están cansados de recibir amenazas. Y el día de hoy están dando la cara para ver, de alguna manera, que las autoridades pongan un freno a esta situación. Complicado. Ustedes están encargados, digamos, de la reja en este momento, bueno, del pase. Somos el grupo de la ronda de la Junta Vecinal, ¿no? Somos pobladores dentro, propietarios de acá, de Pampa Chica, de Retamal, que estamos a cargo de la Junta Vecinal, ¿no? El cuidado en conjunto con la policía. Vamos, vamos por acá, vamos por acá. Vamos mostrándoles un poco la situación, porque el día de ayer, cuando nosotros hemos estado por acá, varios vecinos nos han mostrado sus amenazas, les mandan mensajes de texto diciendo que los van a enfriar, que se larguen de acá, de la zona. ¿Usted vecino también ha recibido amenazas? Sí, todos los vecinos, y estamos preocupados de la situación que pasa. Ayer fue víctima la señora Hilda, y mañana podemos ser nosotros, nuestros hijos. O sea, estamos preocupados, tenemos miedo. Pero, como te das cuenta, los vecinos no quieren salir ni siquiera en la televisión. ¿Por qué? Porque tienen miedo las amenazas que paran recibiendo todos los vecinos. Pero, ¿cómo va con el tema? Acá había una reja, precisamente. Acá, digamos, ¿quién controlaba esta reja antes? ¿Cómo hacían las personas para entrar salir? Todos los vecinos en Unión, controlábamos esto, pero a raíz que se sacó la reja, comenzaron a entrar los invasores, recibiendo amenazas, nos crearon falsas denuncias, y todo eso, ¿no? ¿Usted ha sido denunciado también? Sí, fui denunciado también por la asociación residencial, nos denunciaron. ¿Qué tipo de denuncias fue la que...? De extorsión, violación, de robos, todo eso, pero cosas que no se han comprobado absolutamente hasta el día de hoy, eso, ¿no? Y eso, precisamente, les quería comentar. Estas mafias operan generando denuncias, o sea, por montones, contra estas personas, que el día de hoy están dando la cara, muchos de ellos también con los que hemos conversado ayer, tienen denuncias por tráfico, por extorsión y usurpación también. ¿Usted también tiene denuncias, señora? Sí, algo. Sí, sí, yo tengo denuncias, yo lo estoy probando, yo también he denunciado a las personas. Nos escucho, compañero. Marco, yo quería preguntarte cómo es que nace esta asociación Pampa Chica, porque, y hemos visto también en el informe que preparaste un poco más temprano, que la misma señora Hilda había estado involucrado en una situación, en un operativo hace algunos años, ella recuperó su libertad por falta de pruebas, pero de repente, contándonos cómo es que empieza toda esta asociación Pampa Chica, podemos remontarnos un poco a cuál es la raíz del problema del tráfico de terrenos en esta zona de Pachacamac. Por favor, quisiéramos que nos puedas contar cuál es el origen de Pampa Chica, cómo se juntan. Esto tiene más o menos 12 años. Ya, sí, sí, esto ya viene ya hace 12 años, todos los pobladores, desde un inicio, hemos hecho una reunión entre todos los pobladores, propietarios de Pampa Chica, para hacer, organizarlo, para poder tener una seguridad, porque anteriormente también ingresaban fumones, no, entraban a robar, como a la hora peor todavía, aparte de robar, a mí también me robaron hace cuatro días. En el 2018, se genera un gran operativo policial, detienen a varias personas, entre ellos al dirigente acá, Anselmo, y la señora Hilda. ¿Cómo se gestó esa situación? Ya, no, esto es solamente falso, todo se ha comprobado, todos salieron libres, porque no hubo pruebas, no hubo nada contundente, hasta ahorita no hay nada contundente. ¿De qué los acusaban? Ese día, ese día... ¿Te puede contar de qué los acusaban a la señora Hilda, acá al vecino? Extorsión, usurpación, agravar, de todo, son acusaciones de robo, de todo, que cobraban cupos, cupos, es mentira, todo eso es una falsedad. Sí, te escucho Pamela. Marco, sería interesante, por favor, que te cuenten, ¿en qué situación se encuentran estos terrenos? ¿Le pertenecen a la comunidad? ¿Ellos los venden? ¿Los están protegiendo? ¿Están destinados a ser área verde? Porque de alguna manera alguien se está beneficiando económicamente de esto. Por algo es que se están produciendo estos enfrentamientos, porque quieren dinero, quieren ver la manera de sacar provecho de esta situación. Entonces queremos saber, ¿la comunidad está ofreciendo en venta estos terrenos? ¿Los está protegiendo? Y si están en venta, ¿cuánto podrían costar, por ejemplo, el metro cuadrado? A ver, vecino, para que nos puedas detallar, estos terrenos, primero que nada, ¿les pertenecen a ustedes? ¿Ustedes tienen su título? ¿Cómo está el tema legal de la propiedad? Nosotros hemos comprado a la comunidad y tenemos todos nuestros documentos, somos verdaderos propietarios. ¿Tienen la constancia o el título? No, tenemos la constancia, no, nosotros no tenemos constancia, tenemos el título, tenemos la minuta y las escrituras tenemos, legalmente. ¿Nosotros puede costar un terreno acá, en esta zona, para ver más o menos calcular el tema de las extorsiones? No, nosotros pagamos a la comunidad 5.000, 6.000, 6.000, nada más, nos dan una facilidad para poder pagar, cosa que también los extorsionadores vienen y comenzaron a traficar, a traer personas de diferentes lugares, ya sea de Callao, de La Victoria, de diferentes lugares comenzaron a traer, del 8 de, del 8 del 2018, eso crearon ellos, a raíz de eso, comenzaron a ingresar ya todos los traficantes, porque anteriormente acá, este lugar era tranquilo, cuando había la reja, todo ya era tranquilo, no pasaba nada. Después que comenzaron a sacar la reja, ingresaron como les da la gana. ¿Acá solamente puede entrar a vivir quién? Tienen que hablar con la comunidad, más allá. Acá los propietarios, los propietarios, acá en la comunidad ya, una vez que te vendió el terreno, no tiene que ver nada, los propietarios somos los que nos organizamos, los propietarios, todos los propietarios nos organizamos, hacemos que, ¿para qué? Para nuestra seguridad, nosotros, de nuestros hijos. Ahí vemos un claro ejemplo, la señora... ¿A quién les pagan? Nosotros no pagamos a nadie. Ok, ok. Nosotros no pagamos a nadie. ¿A la comunidad, por el tema de la seguridad? No, 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 nosotros mismos somos lo que hacemos, nosotros mismos, lo mismo de la Junta de Vecinal. Y en este caso, la señora Hilda, ¿por qué terminó así? La señora Hilda era presidenta de la Junta de Vecinal. Era una de las personas que organizaba a todos los vecinos, y como presidenta de la Junta de Vecinal, y no íbamos a dejar ingresar a nadie, por esa razón a la señora Hilda lo mata. Era, digamos, una piedra en el zapato, porque los organizaba, y, digamos, le generaba, pues, una incomodidad a estos traficantes. Ahora, hemos visto que el terreno es... O sea, ¿ustedes tienen algún sospechoso? ¿Tienen alguna persona que estaría detrás de esta situación? ¿Algún nombre? No, no tenemos... Lo que sí quisiéramos es que se llegue hasta el último, hasta el último, se esclarezca, porque no puede quedar así esto. Como lo vuelvo a decir, ayer fue la señora Hilda. Hoy día podemos ser nosotros, nuestros hijos, todos, y eso nos preocupa. Como se da cuenta, todos los vecinos están aquí, y tienen miedo, no quieren salir. ¿Por qué? Porque tienen miedo a esos delincuentes, ¿no? Usted también, señor, tiene el temor, tal vez lo han amenazado también usted, o lo han denunciado... No, lo que yo sí soy propietario de esta zona, lo que yo quiero es la seguridad, no lo que... La reja. Porque tenemos nuestros pequeños negocios, y más que nada por su... ¿Y a su negocio no lo han acomodado, no lo han amenazado todavía? No todavía, pero... Sí, los escucho, compañeros, estamos acá. Sí, Marco, eso tiene que quedar muy claro. El vecino te ha dicho que cobran 5 mil soles, pero por concepto de qué, por el metro cuadrado, por cuántos metros, eso a quién le paga. Por ejemplo, una familia que quiere vivir en Pampa Chica, ¿qué tiene que hacer? ¿Con quién tiene que hablar? Porque ahí está el origen del problema, ¿no? Una cosa es la dirigencia de esta comunidad, y otra cosa es la mafia, los que supuestamente están extorsionando a estas personas. Entonces, ahí hay alguien que se está llenando de plata. ¿Quién es lo que queremos saber exactamente? Si una persona, una familia, quiere vivir acá, ¿a quién tenemos que pagarle? ¿Quién es el propietario de todo esto? Bueno, me imagino la comunidad tiene su junta directiva, entonces los junta directiva son los que se encargan de eso. Más relleno no le puedo dar yo en estos momentos, son ellos los encargados, ellos tienen que venir y... ¿Quién está la cabeza hoy por hoy de la junta directiva? Actualmente, actualmente está el presidente, el presidente, ajá. ¿Él está por acá? ¿Él vive por acá? No, él no vive acá, él no vive acá, él viene de otro lugar. ¿Cómo el presidente no vive en la comunidad? Tendría que en todo caso coordinar con ellos. Claro, con la junta directiva, ellos tienen junta directiva. ¿Él no vive acá con ustedes? No, 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 él no vive acá. ¿Ha vivido acá? Él viene, viene, él viene, él viene, a veces... ¿Y el nombre de esta persona, ¿cómo se llama? Hacemos misa y venía a hacer las misas. ¿Tienes el nombre de la persona del señor? Bueno, por seguridad del presidente yo no lo puedo decir, ¿no? ¿Por seguridad? Sí, porque yo sé que él también está en peligro y no se le puede decir. Pero de estos lugares que ya nosotros somos propietarios, ya acá nosotros podemos hacer lo que queremos, no podemos, si queremos, pasamos a otra persona, lo que queremos, ¿no? Porque la comunidad no se mete ya en un lugar donde ya vendió, donde ya les dio, no se mete. Nosotros somos autónomos de nuestros lugares, podemos hacer lo que queremos. Marco, es importante... En esa información, ellos nos indican de que pues ya, este... Sí, te escucho Paco, te escucho. Sí, Marco, es importante que sepamos el nombre del presidente de la asociación, porque finalmente ellos, o esta persona, es la que encabeza o de alguna manera lidera esta asociación y es quien está recibiendo el dinero de quienes deciden ir a vivir a esta zona de Pampachica y de alguna manera podría ayudar a desentramar toda esta situación que está enfrentando a los traficantes de terrenos y que está poniendo en riesgo la vida de todos esos vecinos. Porque ya hay una persona muerta ahora o están esperando que hayan más muertos. Ahí la policía tiene que investigar hasta el final y si este dirigente, que nos parece muy extraño, que no vive ahí con su comunidad, sin embargo la preside, pues tiene que saber algo, ¿no? Y ahí se va a tener que indagar también en los documentos de la SUNAR, ¿quiénes son los responsables? Porque ahí alguien se está enriqueciendo, ¿no? Y esa persona tiene que salir a decir, bueno, sí, yo soy el presidente, yo soy el que administra este terreno, yo soy el que decide cuántos metros cuadrados le toca a cada uno y cuál es el valor. Y ese es el punto central de esta situación. Las cosas tienen que estar claras. Por algo se están peleando. Así es, las cosas tienen que estar claras porque está en juego esta propiedad que es bastante extensa, evidentes intereses económicos de grupos y evidentemente esto está costando vidas. Entonces, ¿qué te pueden decir los vecinos, Marco, de esto? Sí. Voy a esperar, en todo caso, que venga la hija porque ella, digamos, estaba decidida a declarar. En todo caso, quisiera saber nuevamente si nos pueden proporcionar el nombre de la persona, del presidente, del comité. Actualmente no. La señora, la presidenta era la señora Hilda Gabriel, ¿no? Y como ella era la principal el que nos reunía todo eso, por esa razón que lo llevaron a... Ella estaba a la cabeza, digamos. Ella era la presidenta, ella era la presidenta. Como era la presidenta, ya pues a ella la tuvieron que matar, ¿para qué? Para que pueden seguir haciendo lo que les da la gana porque como ves hay espacios libres, todo, y quieren ingresar de ahí ellos, ellos, ¿no? Bueno, ya estamos enterándonos un poco más. Ella era la presidenta. Lamentablemente, pues ya sabemos lo que le pasa a los presidentes, a las personas que no tienen la intención de hacer caso a estas mafias. Ahora, para ingresar a este lugar hay que dar la vuelta, subir al cerro. Es este... Digamos, son cerca de dos kilómetros que hay que ir caminando y es la situación complicada la que se vive acá. Ahora, con la señora Hilda, bueno, ya descansando, ¿quién va a asumir ahora, digamos, la presidencia de la comunidad? No, no es de la comunidad, es de la junta vecinal. Ok, de la junta vecinal. ¿Quién va a asumir ahora? Tendríamos que ser el vicepresidente, pues, ¿no? Que es la señora, creo. Es la situación compleja la que estamos viviendo pues acá en Manchay. Esperemos que las autoridades que ya están investigando puedan resolver esta situación. Miren incluso la situación en la que está esa zona, que sigamos la zona de conflicto, la zona greste, no hay veredas, no hay pistas. Entonces, ¿desde cuándo se ha instalado esa zona, por favor? El 7 de mayo una parte y la otra parte que también ha sido por usurpación también, ha sido hace el mes de marzo ha ingresado. Hay documentos para esos papeles, hay documentos para probar que ellos son invasores. Hay documentos. Bien, es la información que tenemos en este momento desde Manchay. Gracias, Marco.